...energiano. Asimadas autoridades, y público en general, muy buenos días. Señora Marisa Rodríguez Castillo, bienvenida a nuestra provincia esviana. Agradecer a todos los presentes por asistir a este importante evento en el marco de las actividades por los 105 años de nuestra provincia. En mi condición de alcalde de la provincia esviana, por un lado, la presente sesión solemne de reconocimiento a una gran mujer que con su voz ha dado vida al bondero, la perla del Chile. Señoras y señores, agradecerle este homenaje y traerle el saludo de mi esposo, Lucho Lafuente, a quien, pues, su familia, mi esposo, tiene familia en Piura y tiene familia en Talara. O sea que yo estoy legadamente mucho, porque yo también nací en Trujillo, en una hacienda azucarera, casa grande. Y, entonces, yo creo que haber nacido en la parte del norte me ha hecho saber reconocer que nosotros cuando nacemos humildes seguimos siendo humildes aunque la vida nos pone, hay veces caminos donde tenemos la suerte de conocer estatus de vida muy diferente a la de nosotros. Pero, Dios bendito, tuve una madre especial, aquí hay muchas señoras que me la han hecho recordar, que yo hasta casarme, yo siempre a todas las giras acudía con mi mamá. Ella me enseñó a que si yo era reconocida por ustedes, jamás yo podía olvidarme de mis orígenes. yo diciendo de una familia muy humilde que nos costó un montón adaptarnos a la capital, pero siempre esforzándonos para seguir siendo honestos y yo creo que la honestidad es una de las virtudes que a veces nosotros los seres humanos no las practicamos y nos olvidamos hay veces de nuestras raíces. Yo creo que eso es lo que a mí me ha hecho diferente que he sabido respetar y ser honesta con todas las personas que se han acercado a mi vida. He tratado de aprender de todos mis compañeros que lamentablemente ya no están con nosotros. Tengo la suerte de haber recibido los más grandes homenajes que da el gobierno a sus personas según ellos destacadas. Como hubiese querido que Jesús Vázquez que Luis Andruno que Alicia Lizárraga que nuestro querido Zapo Cabero hayan tenido ese honor de recibir esos reconocimientos que yo sí los puedo hacer. Vayan conciencia mis palabras todo el sentir de mi corazón y decirles que no dejen de ser honestos como ustedes mismos de. Conciencia